Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Seguramente que muchos de los que veáis y las que veáis este vídeo en alguna ocasión en vuestra vida habréis sufrido o habéis visto de sufrir alguien que ha estado a vuestro lado algún tipo de taquicardia, digamos, asociada o presuntamente asociada al, digamos, consumo de marihuana, de canarios, de una u otra forma. Como siempre os cuento, no quiero que mis palabras se conviertan en verdad absoluta ni mucho menos, simplemente, pues bueno, los poquitos conocimientos que tengo, mis experiencias de mi vida y demás. Por ejemplo, hay que darse cuenta que la taquicardia, que es, bueno, como se suele decir, cuando el corazón va a más de 100, se dice a más de 100, pues cuando tiene más de 100, cuando da más de 100 pulsaciones por minuto en reposo, pues se considera taquicardia. La taquicardia, ya digo que puede tener distintas fuentes, puede tener distintos orígenes. Por ejemplo, hay patologías que hacen que muchas personas vivan prácticamente eso, en estado de taquicardia, su pulso está prácticamente todo el tiempo acelerado. No es, según cuentan, digamos, las investigaciones y, bueno, la larga experiencia de los médicos con todo este asunto, la taquicardia, pues bueno, en realidad no es ningún problema grave, salvo que, bueno, tu corazón va a ir siempre más acelerado, va a trabajar más toda su vida y quizá tenga eso, una vida más corta. Pero bueno, quizá hay personas que no tengan el pulso acelerado y viven menos que otras que tienen el pulso acelerado. Lo que sí es que, bueno, algunas personas, sobre todo, que empiezan a tener, digamos, las primeras sensaciones con el mundo de la marihuana, del cannabis, pues alguna vez, pues digamos que tienen alguno de estos, de estas experiencias con la taquicardia, su corazón se pone a 100 y principalmente lo que ocurre es, bueno, el susto que se llevan las personas que no la han sufrido nunca o casi nunca. Entonces, hay que ver que la taquicardia puede tener distintos orígenes, por ejemplo, patológicos y, por ejemplo, debido al consumo de sustancias como pueda ser, por ejemplo, la marihuana, pero también el tabaco, el té, el café, el mate, que sé que muchos de vosotros lo consumís. O sea, toda esta carga de sustancias y más si las revuelves, por ejemplo, el alcohol principalmente, es otro, bueno, otra sustancia que también es, crea propensidad, o sea, quien consume, digamos, continuamente alcohol a diario, pues prácticamente su, digamos, su riesgo de taquicardia también aumenta, ya digo, frecuentemente quien bebe alcohol también es bebedor de café, de té o mate, o le gusta echarse su hueso, su infusión y sus copejas, por ejemplo, es una costumbre erradicada, o sea, anclada en la mayoría de las partes del mundo, en unas son unos licores y unas infusiones, en otras, otras. Pero ya digo que todo este amalgaba, toda esta amalgaba de sustancias, pues hace que en ocasiones haya, digamos, esporádicamente algún tipo de taquicardia, porque a lo mejor, por ejemplo, de que están las personas de fiesta, consumen distintas sustancias, alcohol, marihuana, luego hay otras sustancias que esas ya son otra historia, pero ya digo, hasta ahí, de marihuana, alcohol, tabaco, infusiones, estimulantes, el café, el té, el mate, todo eso hace que seamos más propensos a sufrir una, eso, una taquicardia, pero ya os digo, salvo el susto, frecuentemente no suele suceder nada más, simplemente pues eso de que os pase eso, tranquilizaros, poneros por ahí en algún lugar tranquilos, sentados, o incluso si os queréis recostar, lavaros la cara con agua fría, si queréis tomar eso, un traguito de agua, de agua fresquita, no bebáis nunca mucho de seguido, eso, y si tenéis resecura, pero en realidad eso se os va a pasar, ya digo, a no ser que tengáis algún tipo de patología, que asociada a una u otra sustancia, pues eso, os repunte más, y entonces pues sea recomendable, pues principalmente evitar todas esas sustancias, y ya digo, acudir a un especialista, porque vuestra patología puede tener algo de eso, de más serio, pero ya digo que entrando de lleno en el tema de la taquicardia y la marihuana, hay que tener eso, hay que tener en cuenta distintos aspectos, por ejemplo, la marihuana tiene distintos ingredientes, distintas sustancias, su composición no es una sola sustancia, el otro día, por ejemplo, vimos que el THC, que es similar a un endocannabinoide que produce en nuestro cuerpo, que es la anandamida, y que es responsable esa anandamida de hacernos un poquito más dulce todo, tanto lo dulce como lo salado, pues el THC de la marihuana, como os comenté, es similar a la anandamida, o sea, no dulcifica todo, hay que tener en cuenta que además de dulcificarnos todo, por ejemplo, el CBD, que es otro componente de la marihuana, es, digamos, un componente que tiende a calmarnos, entonces, si nos calma, evidentemente de que estás más calmado, tus pulsaciones bajan, o sea, precisamente, quizá, la marihuana, porque daros cuenta que es que, también, digamos, hay investigaciones en las que, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, todos estos capítulos que hay de este estilo, distintas afecciones, por ejemplo, la anemia, que muchas veces todas estas cosas van relacionadas, todas estas afecciones, generalmente, la ayu, la marihuana, los componentes de la marihuana, ayudan a, eso, a mejorar en ese tipo de afecciones, entonces, si mejoras en el tipo de afecciones, que, digamos, provocan, muchas, digamos, taquicardias, de estas esporádicas, ya digo, de las que no tienen, digamos, una patología de la que provengan, entonces, la marihuana, en realidad, puede, en muchas ocasiones, evitar que esas taquicardias aparezcan, ¿qué pasa con la marihuana muchas veces? La marihuana muchas veces, a muchas personas les da taquicardia, pues eso, porque están por ahí de fiesta, están bebiendo alcohol, están, han fumado marihuana, pero quizás también han consumido algún tipo de drogas, distintos estimulantes, también café, té, mate, como os cuento, todas esas sustancias hacen que las probabilidades de tener una taquicardia crezcan, ya digo, y si además, por ejemplo, son personas que frecuentemente eso, están de bajón, y ha sido un día que eso, han salido por ahí de fiesta, que hace mucho tiempo que no salían, con las amistades y demás, y venga, hoy va a arder Troya, y claro, pues, hoy te ha pegado la taquicardia, ya digo, que en principio, no hay por qué, si es esporádicamente, no hay por qué preocuparse, si es eso esporádicamente, pero, ya os cuento, que al margen de eso, hay que tener en cuenta que, de que una persona no consume, no fume marihuana casi nunca, y se fuma eso, un porro, un cigarrillo, por ahí en una fiesta, de improvisto, pues, ese primer porro, siempre es, digamos, más fácil, o a esas personas que no fuman casi nunca, de que fuman esporádicamente, es más fácil que les dé también taquicardias, también es más fácil que te dé taquicardia, si el, digamos, el, la marihuana que consumes, es muy alta en THC, el THC, es más estimulante, es ese agitador, de la marihuana, entonces, ese agitador, es más fácil, que haga que, eso, te, te dé una taquicardia, sin embargo, el CBD, es más calmante, y, eso, te va a calmar, y va a evitar, más fácilmente, te dé taquicardia, pero es que además, por ejemplo, las personas que, sea de uso recreativo, o sea de uso medicinal, consumen habitualmente, cannabis, marihuana, cada vez, cada vez, te va llevando, el producto que, que consume la marihuana, te va llevando a una calma, cada vez, más continuada, en tu vida, o sea, vas a estar más calmado, constantemente, por lo que, vas a evitar, la taquicardia, es casi seguro, o sea, macapeta, tengo que, voy a hacer, en el solsticio, ya sabéis, que es mi cumpleaños, 53 años, y, jamás, he sufrido una taquicardia, ya digo que, son distintos factores, pero principalmente, como os cuento, hay que tener en cuenta, que, casi siempre, es un conglomerado, grado de, de eso, de actuaciones que hacemos, de cosas que tomamos, y hacemos al mismo tiempo, pero, la marihuana en sí, ya digo, quizá el THC, para personas que lo consumen, esporádicamente, sí que hay veces, que les va a dar, una taquicardia, una taquicardia, ya digo, si además, está asociado, con el consumo, de otras sustancias, y eso, y el alboroto, de la fiesta, pues, evidentemente, van a tener, más probabilidades, pero, aparte de eso, no hay nada más, muchachos, ya digo, la marihuana, con un, a las personas que, bueno, consumen, frecuentemente, o casi a diario, o a diario, es difícil, que les dé una taquicardia, porque los lleva, a todo lo contrario, si acaso, eso, el primer, el primer consumo, que hagan, al día, o si hacen uno, pues, de que lo hagan, claro, quizá, el que, por ejemplo, se fuma, un porro al día, pues, es más fácil, que ese porro, o, una gota de aceite, para una u otra dolencia, pues, es más fácil, que, eso, aunque, ya sabéis, que consumida comida, pues, bueno, los efectos, son distintos, es más calmante, también, es todo un cúmulo, de apuntillos, muchachos, ya digo, no me voy a liar más, en otro vídeo, iremos contando otras cosas, que arrancan, de, de este tema, ya sabéis, vamos viendo las, esos, los efectos, que tiene en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, la marihuana, hasta ahora, y ya iremos viendo, otros mitos, e historias, sobre la prima, que queréis que se os diga, muchachos, bueno, que ya no me lío más, que ya hemos hecho un ratillo, y eso, pues, que somos uno, que soy otro tú, que es un ratillo,